Y que viva la mujer, que viva Siento una alegría grande y profunda cuando la encuentro No sé si la quiero como una amiga y como una novia Siento una alegría grande y profunda cuando la encuentro No sé si la quiero como una amiga o como una novia Siento nostalgia cuando comprendo que ella no es mía Cuando se va sin ningún remedio por otro día El loca, la cuarenta tarde loca, se vive mi vida con mi cardía Loca, así la prefiero loca y no amargadora de mis días Se va, se va, se va mi loquita, se va, se va, se va Quiero al alcanza, por mucho que corra Me deja botao, por mucho que corra Me deja botao, se va, se va Se va mi loquita, se va, se va, se va Y yo no lo alcanzo, por mucho que corra Me deja botao, por mucho que corra Me deja botao Bueno, Chepito, ahí te los entrego Les presento al Rey Vallenato 33, el festival de la leyenda Vallenata Chepito, Ramos Tú verás si no los pones a bailar, papi Chepito, Ramos 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 ¡Gracias! ¡Eso! ¡Oye, Falla Morales! ¡Gracias! ¡Gracias! Yo busco la forma de conquistar a esa muchachita Pero no soy tonto para caer en el juego de ella ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay! Yo busco la forma de conquistar a esa muchachita Pero no soy tonto para caer en el juego de ella Y sueño que el ángel me entre en mis brazos y la he besado Pero cuando despierto en los sueños me está mirando Loca de loca, no tiene nada, ese es el detalle que me enamora Loca, así la prefiero loca y no amargadora de mi día Se va, se va, se va mi loquita, se va, se va, se va Y yo no le canso, por mucho que corra, me deja botado Por mucho que corra, me deja botado Se va, se va, se va mi loquita, se va, se va, se va Y yo no le canso, por mucho que corra, me deja botado Por mucho que corra, me deja botado ¡Bolita! 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 ¡Bolita!